Agradecerte Rodrigo, me apareció el recording in progress, disculpas, agradecerte la posibilidad de que vengas a comentar a esta comisión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, lo que fueron estos dos años al mando de la Comisión Nacional de la Competencia, justo hace unos minutitos estábamos conversando y lo primero que se me ocurrió decirle a Rodrigo era qué dos años le tocó también hacerse cargo de esto, y un poco la idea es que puedas compartir con nosotros lo que te tocó vivir, cómo encontraste la comisión, los desafíos que tenías y de pronto cómo todo se trastocó y te encontraste con la pandemia, como nos pasó a todos obviamente, pero bueno, cada uno tuvo su historia y su forma de encarar todo esto, y después obviamente, si nos podés resumir lo más que puedas, los grandes desafíos, los casos más relevantes que se hayan resuelto a criterio de ustedes, y me parece que, al menos a mí, lo que más me parece también interesante saber de ustedes es qué cosas quedaron pendientes y qué podríamos esperar para el año que viene, en lo que se pueda saber, y después claramente al final de tu presentación vamos a abrir la posibilidad de que nos hagan preguntas, que te hagan preguntas, y sabemos algunas para dónde van a ir seguramente, cosas que están pendientes desde hace tiempo, por ejemplo el tema de la ley, a ver qué es lo que sabés, la sala especializada, en fin, todo lo que puedas contarnos se agradece muchísimo. Y agradecer también la presencia de Fernando Fravega y Alberto Garay, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, así que muchas gracias también por estar presentes, y Rodrigo, te dejo el piso todo tuyo para que puedas comentar. Y los demás, si quieren ir haciendo preguntas en el chat, por favor háganlo, y si no esperamos al final y les vamos dando la palabra. Dale, muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias Gabriel por la invitación, gracias Fernando, agradezco también al doctor Garay, por darnos este pequeño espacio para poder intercambiar algunas ideas. La verdad es que yo valoro todas las invitaciones, y esta especialmente, primero porque está dirigida a la militancia antitrust directamente, que es muy activa y muy rica y muy exigente, por supuesto que hay ciertos debates que en nuestro país se tienen que dar en el marco de gente que piensa parecido y en el marco de gente que piensa muy distinta en algunos temas, y eso es lo que nos va a enriquecer como sociedad. Así que le agradezco especialmente al colegio, por supuesto que hay algunos posicionamientos institucionales que no comparto, pero justamente por eso es más estimulante este tipo de diálogos. Y estoy doblemente agradecido. Quiero darles algún relato de lo que vivimos nosotros en este periodo de casi dos años, algunas de las cuestiones en las cuales estamos trabajando, y siempre con por lo menos un estilo que preferimos que sea callado, pero sobre la base de hechos concretos, y luego, por supuesto, los desafíos que tenemos hacia adelante, que seguramente en alguna medida vamos a compartir. Nosotros iniciamos la gestión, por supuesto, informalmente, si se quiere, a fines de 2019, y formalmente en enero de 2020, o fines de enero de 2020, con una muy buena transición, con quienes me precedieron, incluso compartimos con algunos de los vocales un buen periodo en el cual pudimos aclimatarnos, o me permitieron aclimatarme a este nuevo desafío de gestión, y eso para mí fue muy importante, porque lo peor que se puede hacer cuando uno accede a determinada posición, en cualquier desafío laboral, es tratar de inventar la rueda. Con lo cual sabemos que hay desafíos, que había desafíos, que había dificultades, y no queremos probar lo que ya fracasó. Como detalle de colores, en las conversaciones que muchas veces he tenido con gente que estuvo en mi lugar, o con otros vocales de otras épocas, no hablamos de los grandes proyectos, o de los grandes desafíos, o de las grandes decisiones, sino de las pequeñas cosas, de las pequeñas trabas cotidianas, que por ahí pocos conocen, y a veces son muy difíciles de resolver. Hoy lo cierto es que contamos con un cuerpo de vocales, con mucha experiencia, y sobre todo muy, muy, muy trabajadores. Las limitaciones que tenemos son las que conocemos, y que son básicamente legales, institucionales, funcionales, operativas, físicas, y también presupuestarias. Un dato menor, pero que es importante. Nosotros somos nuestra gente, somos nuestras trabajadoras y trabajadores, y la verdad es que los salarios profesionales en la administración pública han sufrido un deterioro en los últimos años, y eso explica la dificultad que tenemos hoy en encontrar músculo, con ganas hay, pero por ahí con la experiencia que necesitamos. Para que tengan una idea, un salario profesional medido contra la canasta básica total, medio, pasó en 2016 de 9,5 veces, la canasta, a 5 veces en 2019. Eso generó una reducción de personal y el necesario reemplazo de agentes experimentados por profesionales más jóvenes, muy talentosas, pero con un proceso de formación por delante, y todos nosotros sabemos lo que cuesta a veces retener a los millennials, es que uno no puede tener garantía de que voy a formar a alguien y lo voy a tener durante muchos años, porque no hay tanta conexión con el trabajo como por lo menos en mi vida fui formado. Otro dato menor, pero que es importante, y que por suerte lo estamos resolviendo, tiene que ver con el espacio físico. La comisión dejó de tener oficinas propias a mediados o fines de 2019, y pasamos a tener retazos de oficinas en el edificio acá de Roca, sin instalaciones mínimas como nos gustaría, salas de reuniones, salas de audiencias, incluso oficinas para los vocales y para los directores. Eso, vamos, ahora lo voy a explicar, terminó siendo algo que sin querer lo pudimos aprovechar. A las pocas semanas de haber asumido, empieza la pandemia, a tal punto que los vocales, los tres vocales que integran hoy la comisión, entraron en pandemia, directamente cuando venció el mandato de los vocales anteriores, que no habían renunciado, fueron nombrados, bueno, sin poder conocer directamente al personal. Tuvimos, como todo el mundo, acá no voy a contar ninguna historia de heroísmo, pero la verdad que tuvimos que reorganizar el trabajo, en el caso del personal, desde casa. Para el personal, nosotros a veces veníamos para tener reuniones con la gente por Zoom, pero teníamos una, digamos, un trabajo, siempre tuvimos un trabajo presencial. Paradójicamente, la falta de oficinas nuestras nos obligó a tener un trabajo mucho más intenso, y mucho más cercano, y que mantenemos hasta el día de hoy. Es decir, tratamos de evitar el trabajo tipo tribunal, en donde cada uno tiene sus relatores, sus asesores, a un trabajo colaborativo, en donde compartimos incluso espacio físico, desde la mañana hasta la noche. Con lo cual, eso nos ha facilitado el, bueno, generar los consensos, para que las decisiones salgan de un modo satisfactorio para todos. Y además, nos hemos conocido casi íntimamente, ¿no? Porque hacemos todo en el mismo lugar. Salvo el baño, que está lejos, pero estamos, desayunamos, almorzamos, a veces hemos cenado, en el mismo espacio físico. Y cambiamos esa lógica que yo quería evitar, de tribunal a algo más parecido, un equipo de trabajo, un cuerpo de trabajo. Tuvimos la suspensión de plazos, que todos ustedes conocen, y también han sufrido, pero de algún modo, pasada la reacción inicial, que nos, recuerden que en algún momento todos pensábamos que las primeras suspensiones, las primeras cierres, serían levantados en algún momento, en una situación que se fue postergando. Entonces, pasada esa situación inicial, pudimos, paulatinamente, tomar el impulso de los expedientes, sin perjuicio, por supuesto, de la suspensión, y aprovechar ese tiempo para apuntar a algunas decisiones. En ese tiempo, y también mientras apenas se pudo, comenzamos la obra del nuevo edificio, que es un edificio que es patrimonio del Estado Nacional, que queda acá enfrente, ya, si alguien pasa por Roca y Moreno, ya va a ver la fachada. Es interesante porque son más o menos unos nueve pisos, con todas las instalaciones, para un organismo como el nuestro, y también pensando en que en algún futuro se va a convertir en la Autoridad Nacional de la Competencia. Eso es en cuanto a qué es lo que hemos podido hacer, digamos, luego hay un montón de cuestiones humanas para mantener la moral alta en el personal, hemos tenido que cuidar el caso de algunas personas que por ahí no tenían en su casa los elementos de trabajo, había algunos salarios muy, muy bajos que de algún modo tuvimos que compensar, y un montón de situaciones personales como todos y cada uno de ustedes seguramente vivieron en sus familias y en sus trabajos, así que no estoy diciendo nada que sea extraño. ¿Cómo venimos trabajando hacia ahora? ¿Cuáles son algunos de los temas que me interesaría destacar? Primero, en materia de concentraciones económicas, bueno, saben que inauguramos la herramienta de los informes de objeción. Creo que ayer, o antes de ayer, el secretario firmó uno más, con lo cual hoy son cuatro operaciones, y tenemos algunas más objeciones, algunas en camino ya hacia la línea de montaje, digamos, y resolvimos con condicionamientos algunas de las operaciones que venían bajo la ley anterior. En cada caso, hemos tomado la única puntita que la ley nos permite para hacer pública cierta información, y por lo menos hemos tratado de darle a la comunicación alguna vuelta de tuerca, que no sea simplemente tirar el dictamen y la resolución, que evidentemente son muy técnicas y escapan al conocimiento general. Así que van a ver que cada informe de objeción sale como una especie de infografía, con algo de información relevante. ¿Qué experiencia podemos relatar con lo que vivimos ahora de los informes de objeción? La verdad es que esta herramienta nos permitió abrir un marco de conversaciones muy abiertas, muy francas, y muy constructivas, tanto con las empresas como con sus apoderados. Mi sensación es que, evidentemente, no es lo mismo que a la notificante le llegue a través de su abogado que la operación viene mal o viene con problemas, que ver emitido un informe público con las preocupaciones en términos de competencia expresadas abiertamente. Entiendo que de esa forma llegamos a las distintas instancias de formación de voluntad de las empresas, incluyendo también las divisiones de compliance. En general, hemos tenido una muy buena predisposición a colaborar abiertamente para poder encontrar soluciones, y por supuesto vamos a ir viendo cómo cierra cada una de las operaciones, pero si algo puedo transmitirles a partir de mi experiencia cortita en estos casos, es que en general las soluciones empiezan a aparecer colectivamente, sin perjuicio a la facultad de la autoridad de aplicación y todo eso, pero en general hay una preocupación en trabajar con nosotros, y eso es realmente muy interesante. Por otro lado, algo chiquito, pero que es importante, en muchos contextos se vuelve a repensar los objetivos de la defensa de la competencia. El otro día, Julián contaba que hace poco tuvieron un foro para hablar justamente de eso. Decir, que en el mundo se está pensando y se está repensando. Por supuesto que es una discusión muy estimulante, que requiere un debate público, que esta materia no la tiene. Hay algo que hace que no termina de instalarse ni siquiera en los contextos profesionales. El otro día me contaba un colega que tiene una materia en la facultad de Derecho y que no llegan a tener en la facultad de Derecho de la UA y no llegan a tener los inscriptos mínimos para abrir la materia de defensa de la competencia. Con lo cual hay algo que está faltando ahí. Pero bueno, como sea, las discusiones de siempre. ¿Está involucrado exclusivamente el excedente de los consumidores? ¿Cómo se calcula ese número? ¿Hay otras consideraciones dentro del interés económico general? ¿Por qué la ley utiliza esa frase tan vaga? Bueno, nosotros creemos que cada gestión ha tenido su propia visión, todas, por supuesto, atendibles, pero no siempre esa visión ha quedado explicitada claramente. Y eso le resta potencia a nuestra materia. Con lo cual nos parece apropiado y además de honesto intelectualmente, primero dar ese debate y luego ir incorporando en algunos documentos y en las decisiones una visión del interés económico general en los términos en los cuales se está planteando muchos lugares del mundo, incluso agencias mucho más avanzadas que en definitiva empiezan a incorporar elementos que hacen a la política económica de cada país. Incorporan todo lo que hemos visto, el mantenimiento de la capacidad productiva, el saber técnico, el empleo, saldo de divisas, podríamos decir en nuestro caso, recursos naturales, etcétera, etcétera. No creo que se trate de ninguna innovación sino de tener decisiones claras frente a la ciudadanía y de poder darnos el debate claramente de qué es lo que nuestro país necesita del régimen de defensa de la competencia. Y además los debates son súper estimulantes. Conductas. hay mucho trabajo por delante en materia de conductas. Lo que tenemos como desafío es generar la conciencia de que practicar conductas anticompetitivas es algo muy grave. Yo siempre lo relato no mucho tiempo antes de venir acá. me han pedido que escriba profesionalmente como asesor acuerdos de precios. Cuando digo no, eso no se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer? ¿Qué puede tener de malo que nos pongamos de acuerdo? ¿Qué preferís? ¿Que nos peleemos? Bueno, no, eso no se puede hacer y está muy mal hacerlo. Bueno, evidentemente ahí nos está faltando algo. Tenemos incluso investigaciones de carteles con los acuerdos escritos en instrumentos públicos. Evidentemente no lo han hecho con conciencia de que estaban haciendo algo ilegal. Tres puntos en este sentido. Este año reformulamos el área y fijamos objetivos concretos teniendo en cuenta la necesidad de avanzar en investigaciones en las que vemos a primera vista la posibilidad de imputar y eventualmente avanzar hacia sanciones. Buscando este efecto en definitiva de prevención general. de dar un mensaje hacia el mercado en general. Luego también comenzamos a actuar preventivamente. El sistema de sanción de conductas es siempre muy reactivo. Pasan muchos años a tal punto que cuando se sanciona una conducta es algo que probablemente los quienes la ejecutaron ni siquiera estén estén en el mercado o estén personalmente en los sujetos sancionados. Medidas cautelares para evitar daños concretos. Por supuesto que hay veces que se hacen públicas a veces que no. Algunas se hicieron públicas como en los casos de DAW y en los casos de WhatsApp. Estamos comenzando muy de a poco dando pasos firmes pensando también en esta actuación preventiva lo que en un futuro va a ser un monitoreo de las contrataciones públicas. Y acá hay iniciativas de varias áreas de gobierno en donde estamos coordinando lo que para las áreas de contrataciones públicas será mejorar el contexto de competencia para nosotros será ayudar en ese asesoramiento pero también tener la información para poder monitorear y eventualmente detectar por lo menos indicios de colusión. Y también en conductas tenemos la idea de que además de imponer sanciones económicas queremos trabajar en lo que acá se llaman medidas remediales o correctivas digamos para generar en definitiva mejores condiciones en esos mercados hacia adelante. Eso es lo que lo que lo que hicimos por supuesto está bajo apelación pero en esa línea en el tema aquí en la sanción de Quilus. Mercados digitales por supuesto que es un tema súper importante súper central y aparte es una oportunidad para salir a la discusión pública porque cada vez que hacemos algo vinculado con estos mercados mucha gente digamos por fuera del mundo profesional antitrust se interesa bueno ustedes han visto lo que lo que hicimos en en la cautelar contra Facebook Whatsapp por supuesto es una investigación que sigue y hay mucho todavía por hacer en ese mercado por supuesto también siendo atentos testigos de qué es lo que está ocurriendo en el mundo en ese mercado estamos trabajando ya puliendo este por supuesto para hablar con el nuevo secretario en un nuevo reglamento de concentraciones para reemplazar el que tenemos desde 2001 con algunas categorías que en 20 años aparecieron desde que en el de 2001 todavía se habla de primera y segunda hoja del DNI y apuesto a que hay algunas generaciones que no saben que el DNI alguna vez tenía hojas hasta categorías más propias de hoy en día y que nos imponen otras normas beneficiarios finales y por supuesto volcar toda la experiencia anecdótica que ha juntado la comisión y ustedes también para poder generar de una vez por todas un proceso fast track de un proceso con un nivel de investigación un poco mayor eso lo lo venimos trabajando acá tenemos el problema institucional de que no somos un organismo con experiencia en generación de normas entonces nos cuesta mucho plantear una normativa nueva como qué sé yo quizás si lo tienen otros organismos más grandes y organismos reguladores propiamente dicho como Banco Central Comisión de Valores estamos trabajando en esa misma línea con un reglamento barra protocolo para las investigaciones de mercado hay uno que sacamos para los estudios que son de menor nivel pero nos falta algo para las investigaciones no tanto para ordenar el trabajo interno sino para que los investigados o los administrados sepan qué es lo que significa participar en una investigación de mercado tenemos pendiente para cuando haya alguna posibilidad empezar a vernos las caras darle algún impulso a la advocacy específicamente hay fondos incluso organismos internacionales teniendo como objetivo en algún momento poder salir a buscar a los actores a las empresas a las cámaras empresariales y poder contarles de qué se trata nuestra materia y finalmente pensamos trabajar en los próximos meses en una unidad de compliance antilavado nosotros somos sujetos obligados de la ley de prevención de lavado por supuesto la UIF todavía no dictó la norma que nos regularía pero hay algunas cuestiones para las cuales tenemos que irnos preparando junto con por supuesto ajustar los procesos para el control pre-closing ahí tenemos por lo menos en el pizarrón los nuevos procesos los equipos que se harían cargo en un supuesto en el cual empiecen a entrar operaciones con días para expedir hay algunas otras cosas más pero me parece que lo central por lo menos de la experiencia nuestra más o menos está dicho desafíos probablemente coincidamos institucionales tenemos el desafío conformar la autoridad tenemos algo muy bueno que a veces en la cercanía y la la exigencia de ser críticos nos impide verlo y es que tenemos una una comisión con muy buena reputación con muy buena trayectoria con muy buenos muy buenos muy buenos productos hablo de nuestra gestión y de todas las anteriores por supuesto con lo cual la futura autoridad debiera ser una una forma de potenciar esa tradición que tenemos en nuestro país y eso es algo en el cual bueno cada uno de los que pasamos un ratito este somos este depositarios y tenemos la obligación de empujar la pelota un poquito más para adelante siempre siempre por supuesto pensando en qué autoridad de competencia es la que necesita nuestro país segundo desafío para mí muy importante tiene que ver con la agenda pública defensa de la competencia no es motivo de debate público no se entiende a mí todavía me siguen llamando para preguntarme si es por acá que se denuncia que no le devolvieron un jean que estaba fallado a alguien o qué ocurre con los pasajes o a veces un finito como algo que estaría atravesado por la ley de lealtad comercial pero los jeans y los pasajes ocurren cómo cómo por supuesto orientamos a la gente pero digamos no no hay un entendimiento ni en ni en ni en la ni en la opinión pública ni en los sectores profesionales porque yo tengo en la facultad elemento de derecho comercial donde está incluido defensa de la competencia pero son algunas clases en económicas por lo menos de la UBA no también está perdida la materia en alguna en alguna clase y la verdad es que la forma en la cual esto se instala es a partir de la docencia digamos no de la docencia de la educación todos vemos como en otros países las las cuestiones de esta materia son titulares acá las veces que que sale en la prensa creo que coinciden conmigo es que uno se lee y se agarra la cabeza porque hay una confusión hay confusiones conceptuales tremendas bueno del público del periodismo eso yo creo que es una responsabilidad nuestra y bueno por supuesto de ustedes como como militancia antitras tenemos tenemos como desafío mejorar la eficiencia operativa los los plazos vaticanos la verdad que este digamos yo no pasa el tiempo y no no los me cuesta aceptarlos tenemos que mejorar la calidad y el tiempo tenemos que perder parlativamente lo que decía antes el estilo de tribunal que ha tenido la comisión es un estilo que no emite un enfoque basado en riesgos porque básicamente si yo tengo un abordaje jurisdiccional todos los expedientes son iguales entonces no me importa qué resultado es lo mismo aplicar una sanción que archivar un expediente esto se tiene que convertir en una herramienta útil para resolver problemas mientras los problemas están ocurriendo y finalmente vinculado con esto la prevención la función de prevención general lo robo a pesar de no ser penalista pero lo robo de de ese mundo una más efectiva sanción de conductas anticompetitivas como mensaje al conjunto de los actores económicos ese es quizás el desafío que que nos planteamos bueno espero no haber sido largo y tan aburrido Rodrigo muchísimas gracias me parece que es interesantísimo y en particular lo que mencionaron respecto de los desafíos y de lo que se viene así que le voy a dar la palabra a alguien que tenga ganas de hacer alguna pregunta si no yo tengo alguna pero bueno hay dos cosas que me llamaron la atención para tratar de hablar como sería desde el punto de vista operativo la introducción de dos cuestiones que vamos que mencionaste que hasta ahora no tienen antecedentes en Argentina que es el tema de el lavado de enero y el tema cambiario como objetivo de la ley digamos como lo ves desde el punto de vista operativo el llevar la ley a estos temas bueno lavado de dinero no es un tema que no esté en la ley sino que está en la ley no en la ley nuestra sino en la ley antilavado la ley antilavado establece una serie de sujetos obligados tanto privados como públicos que tienen que aportar a ese sistema bueno ustedes saben cómo funciona básicamente yo lo veo necesitamos trabajarlo con la UIF a ver qué es lo que ven ellos pero básicamente veo un régimen liviano o sea no tan duro como tiene ciertos bueno organismos incluso privados bancos o los registros pero con algún nivel de cumplimiento de lo que hacen todos los sujetos obligados es decir la designación de oficiales de cumplimiento y algún yo no diría reporte sistemático pero sí algún este por lo menos algún enlace para reportar alguna operación que el regulador natural que es la UIF establezca como inusual o sospechoso no no lo tenemos en claro porque tampoco vimos un borrador de cómo la UIF lo vería pero nuestro país está obligado a hacerlo y como mínimo si me sacás alguna reflexión bueno hay categorías que nunca existieron en esta materia básicamente porque en 2001 no existía el régimen antilavado no existía como lo tenemos hoy que por lo menos las tenés que tener preguntadas por ejemplo beneficiario final por ejemplo el mínimo control que hace cualquier sujeto obligado de compliance no sé ver si no hay un listado de la ONU o medidas cautelares o algo por el estilo y en el tema de de divisas no 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 lo no lo planteé o no lo quise plantear en esos términos simplemente dije o traté de decir que en el en el pensamiento del planteo del interés económico general hay distintas consideraciones que necesitan ser explicitadas que en todo el mundo para darles un ejemplo alguno alguien bueno me acercaron una nota no sé si la vieron interna de Lina Khan a su personal que la habrán visto donde decía algo así como bueno hay que cuidar a los consumidores pero también a los trabajadores y a los pequeños productores por supuesto que es es discutible pero bueno en en la en el en el pensamiento sobre qué es lo que necesita nuestro país hay que pensar cuáles son las variables de este que integran esa preocupación por el interés económico gracias mientras alguien va pensando te hago la la que va de cajón que es el tema del proyecto de reforma qué es lo que sabés y te lo linkeo con el comentario que hiciste por el tema del pre-closing de que mencionaste de plazos equipos qué es lo que tienen en mente y si van a tratar efectivamente de que los plazos del análisis se acorten básicamente teniendo en cuenta la la rapidez con que muchas de estas transacciones deberían ser aprobadas para que se puedan llevar para que se puedan concretizar y en particular las multijurisdiccionales para que no quedemos en la cola del análisis y que se armen bastantes complicaciones bueno gracias por hacerme dos preguntas y te contesto la segunda y no la primera este no a ver el proyecto de ley en realidad hay dos proyectos de ley uno con media sanción y otro sin tratamiento por ahora o no sé si tiene agenda de comisión uno del oficialismo que es el que tiene media sanción y uno de la oposición de cambiemos que coinciden en algunos aspectos centrales básicamente en la composición del tribunal o en el proceso de composición del tribunal no digamos no tengo precisiones primero por respeto al funcionamiento de otro poder del estado y además porque no la tengo digamos que es lo que que es lo que puede llegar a ocurrir por supuesto que estamos muy expectantes hemos planteado la necesidad de generar un un mejor abordaje institucional y esperamos tener alguna alguna decisión pronto pre-closing bueno nosotros poniendo el proceso tal como está hoy en el en el pizarrón pensamos que hay muchas hay muchas partes que se que se pueden que se tienen que necesariamente cortar pensamos básicamente en un equipo de fast track que trabaja en tiempo real con los notificantes y acá la función de ustedes va a ser central en ese caso pienso una suerte de mesa de ayuda habilitada permanentemente en donde ustedes estén proveyendo continuamente la información que falta para poder llegar a una a una decisión en ese plazo va a ser un desafío hay una resistencia institucional a bajar digamos a relajar determinadas preguntas que se hacen y también hay una hay una resistencia institucional a proveer toda la información desde el inicio lo cual el desafío va a ser que los notificantes sepan concretamente cuál es la información que se va a requerir en qué en qué plazos y con qué patrones de calidad para no tener que estar suspendiendo plazos como se hace hoy en día no lo veo como un imposible porque de algún modo cuando vos tenés del otro lado también la fecha de firma también debiera fluir un poco mejor la información y digamos no lo tenemos todavía escrito pero imagino que el la resolución va a terminar siendo el propio formulario bien completo o sea la aprobación de ese formulario de modo tal de quitarnos a nosotros la carga de lo que hoy es un trabajo muy arduo de estar corrigiendo considerando motivaciones y bueno por supuesto el triple control que hoy tenemos que somos nosotros jurídicos del ministerio y la secretaría eso por supuesto que desaparecería en ese caso lo veo como un lindo desafío simplemente muchas gracias gracias a vos Gabriel yo tengo una pregunta buen día Rodrigo soy Federico Rossi hablaste que van a están pensando en modificar la resolución 40 y el contenido del formulario F1 el F2 la pregunta es muy concreta y es si le van a abrir si van a enviar o van a abrir el draft o el borrador a comentarios del público y o si están trabajando o consultando con otras autoridades de la región y o viendo cómo son los formularios en otras jurisdicciones a modo de base sí 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 este hicimos un un relevamiento muy intenso de todo lo que lo que está incluso viendo alguna modificación creo que Chile lo cambió hace poco este y nos 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 hicimos de la novedad rápidamente nuevamente para no no intentar resolver lo que ya está resuelto en otros lugares en cuanto a la participación abierta de la comunidad si yo creo que vamos a hacer o bien el proceso de elaboración participativa de normas que eso está previsto en un decreto del año 2003 o quizás hagamos algo más casero subiendo simplemente el proyecto a la página y generando algún tipo de instancia bueno con ustedes o con otros grupos que estén con ganas de darnos una mano en ese sentido y que el resultado colectivo sea mejor lo pensamos Federico perfecto y en términos en términos de tiempo hay algo que se pueda esperar o que tengan en mente no hoy no digamos como esto al día de hoy todavía es una una prerrogativa de la secretaría y tuvimos un cambio de autoridades hace poco este queremos esperar que ellos este desensillen este con tiempo para por supuesto que están al tanto y comenzamos el trabajo pero la verdad es que tenemos que de algún modo comenzar el trabajo que ya habíamos iniciado con la con la anterior secretaria así que eso dependerá de cómo de cómo evolucione ustedes saben que tenemos la la desgracia de de tener una autoridad de aplicación que tiene algunos desafíos muy importantes por delante en esta y en todas las acciones así que en cuanto tengamos un un hueco lo vamos a a impulsar perfecto muchas gracias bueno si no no hay nadie más que tenga preguntas tal vez ahí ah perdón Pablo ahí vi que levantaste gracias Gabriel gracias Rodrigo cómo estás cómo te va y gracias por por sumarte a este espacio yo como lo has dicho vos y lo hemos dicho todos obviamente el 2020 fue un año difícil para para todos y la comisión no fue excepción creo que últimamente la comisión ha estado muy activa más allá del fondo de las cuestiones que podemos estar de acuerdo de acuerdo que eso para discutir en talleres en particular yo lo he visto con muchísimos honestamente con mucha satisfacción muchos casos que han ido resolviendo por el mero hecho de ya ir resolviendo caso Quilmes y algunos que mencionaste y al vos comentaste voy a temas por ahí más del detalle que vos lo dijiste los que por ahí hemos estado ahí sentados un ratito hay pequeños detalles que son importantes más allá de los casos y insisto y insisto que eso lo podemos discutir en un foro bien más académico y ojalá lo hagamos pero lo que hace al detalle quizás en mis cuatro años en la comisión yo insistí mucho en la necesidad de tener un reglamento interno de funcionamiento por ejemplo y máximo cuando es una autoridad sea del color que sea el gobierno de turno si no tenemos reglamentos transparentes y públicos es decir publicados creo que a veces puede haber lugares a grises o a cosas que alguna vez hemos escuchado todos los que estamos acá por ejemplo no sé una conducta reingresó a estudio esas frases que cuando las escuchás decís uy a dónde habrá entrado entonces creo que es muy importante trabajar en eso y en eso no solamente la autoridad sino los de afuera creo que tenemos que colaborar en eso para tener mayor transparencia máximo insisto mientras que no tengamos la autoridad que hoy la ley exige que tengamos y de la mano de eso si bien felicito también y celebro estas infografías y las publicaciones que están haciendo de hecho hoy a la mañana me levanté leyendo el nuevo informe de objeciones que entiendo que es el de Axel Linder que decís vos que no te voy a preguntar porque veo que estás excusado lo vi ahí en el dictamen pero también me lleva a digo por qué cuando uno busca casos y nos pasó en nuestras gestiones esto es independientemente de las gestiones pero cuando va a la página de la comisión vas al buscador y a mí me cuesta siempre me costó y hoy todavía me sigue costando y siendo vocal me costó encontrar casos hay conductas que Dios sabrá por qué quizás es por un error o a lo mejor no es por un error no están publicadas en la gestión esta en la anterior y en las anteriores ¿no? yo no sé si es un tema de sistemas me vienen varios casos a la cabeza pero no quiero nombrarlos puntualmente y después por último vos hablaste del Fast Track que coincido plenamente en la necesidad de eso y justamente lo que sale hoy publicado sobre el informe de objeciones que es una herramienta que también creo que es muy buena y creo que la están usando bien y ojalá se use más y en particular mientras tengamos Spos pero con relación a eso justamente el caso este de Praxer Linde se resuelve o se dictamina el lunes 29 de noviembre pasaron más de tres años entonces digo y no es un tema de ustedes porque también me ocupa la comisión anterior ¿no? pero esos casos que se resuelven tan tarde o que se dictamina ni siquiera está resuelto tan tarde porque todavía estamos recién en el informe de objeción donde lo exponen muy bien ustedes en ese dictamen te repito no quiero hablar del fondo porque estás excusado pero digo las autoridades del mundo ya han resuelto tres años atrás este tema te digo estamos llegando muy tarde entonces ¿cómo hacemos? resumiendo para tener un reglamento interno de funcionamiento que creo que es crucial yo creo que las autoridades tienen que ser lo más transparentes posible y la nuestra en la que tuve creo que es uno de los puntos que tenemos en el DEVE sin dudas yo lo he manifestado en todos lados y en materia de publicación de casos además del registro y del buscador hay algo ahí que no está funcionando te tiro la pregunta un poco que hace quizás al rol del presidente y el editor de la autoridad pero en lo que podamos ayudar pero me encantaría escuchar tu opinión al respecto bueno cuando levantó la mano Pablo dije ¿qué lo que me espera? no este varios temas y esto te lo puedo contestar a vos sabiendo que mantenemos el código de los que sufrimos muchas de las cosas que estamos acá reglamento interno lo hemos hablado yo creo contigo creo que también nosotros tenemos una comisión que ni siquiera es un órgano colegiado en el marco de la ley o está discutido digamos tenemos tenemos algunos este acuerdos internos si se quieren por supuesto no reglamentos públicos la verdad es que nos digamos nos cambió digamos nos cambiaron las prioridades a partir de dos cuestiones primero de la de la de la pandemia y segundo porque a partir de ahí nosotros estamos trabajando no tenemos despacho para decirlo mal y pronto estamos trabajando en el mismo lugar todo el tiempo con lo cual no hemos tenido problemas de acuerdo para disponer bueno esto sale esto no sale creo que en ningún caso salvo algún caso de alguna excusación tampoco tuvimos ni 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 votos en disidencia ni licencia lo cual no es ni bueno ni malo pero pero de algún modo hemos podido acordar internamente una agenda de trabajo jugando con la buena vinculación entre nosotros porque justamente las cosas escritas sabemos los abogados las necesitas para cuando las cosas no están no están tan bien hoy eso digamos hoy eso no parece ser un un desafío frente a los temas de plazos coincido es un es una de las cuestiones que que siempre hablamos lo que sí te puedo decir es que en hemos digamos hemos cambiado el proceso cuando vemos una operación que viene para objeción en lugar de hacer todo el análisis y objetar al final estamos empezando a objetar al principio al principio dentro del plazo largo fue el caso si se quiere más más reciente el de Mirgor y en otros casos también estamos intentando hacer lo mismo es decir yo prefiero o preferimos objetar rápidamente aún cuando la objeción no sea no implique un estudio completo como como a uno le gustaría de modo tal de bueno de poder solucionar ese tema rápidamente porque coincido contigo el los plazos bueno yo fui más duro conmigo de lo que vos fuiste cuando dije plazos vaticanos que son muy difíciles de explicar hacia afuera tema página web y antecedentes bueno tenés razón que querés que te diga justo la semana pasada apareció uno que nos que quiere venir un ex vocal que va a venir en enero a hacer el trabajo de escanear uno por uno los dictámenes viejos para para poder subirlos y tener una herramienta mejor ahí tenemos como siempre la limitación de que el el sistema web del gobierno son plantillas que uno no puede modificar demasiado y que tampoco tenemos un presupuesto demasiado holgado como para decir bueno contrato bibliotecarios para poder organizar esa base así que es un es por supuesto un desafío y frente a tantos parece este como menor pero pero lo tenemos en el tintero me acuerdo si te debía algo más no no gracias de vuelta creo que el desafío es muy grande yo creo que esto último la transparencia insisto no es menor para nada todo lo contrario y nunca más oportuno justamente hoy que sale insisto hoy publicado el informe de objeciones de este caso de Praxer Linde lo leí quizás con un interés particular no estoy involucrado en la causa ni mucho menos pero sí llevé la conducta en paralelo y voy a ver qué había de la conducta y solamente vi un párrafo el párrafo 331 que hace referencia a que la conducta existe y que todavía está lo que me la desazón que me produjo fue todavía está abierta la expediente algo así yo pensé que no encontraba honestamente la resolución del caso porque fue eso perdón Pablo esa es una limitación que está en la ley que digamos que no todo el mundo lo ve como limitación yo creo que lo es que tiene que ver con el secreto de los expedientes secreto de expedientes en el contexto en que los expedientes están en la web si se les escapa a la CIA los expedientes la verdad es que es muy difícil digamos hacerse cargo de eso cuando en realidad todo tiende a la transparencia por supuesto salvo las confidencialidades salvo los los secretos comerciales industriales pero bueno de algún modo si se quiere la ley que tiene medidas de sanción eso lo corrige estableciendo que todos los expedientes en el principio de la publicidad que es lógico es razonable y además es el mundo que vivimos nuestra vida es pública sí coincido donde voy es en el caso puntual de esa conducta que insisto no quiero entrar al fondo se dictaminó a fines de 2019 la denuncia en el 2011 salvo que haya conducta continua pareciera ser que va hacia una prescripción por motivos que uno desconoce y entiendo lo de la confidencialidad pero también es práctica aceptada tanto en la comisión como en todas las autoridades de competencia del mundo las versiones no confidenciales que creo que en eso en la comisión también nos falta y por eso la importancia de los reglamentos internos o sea cómo se presenta una versión no confidencial que inclusive que se pone o sea muchas veces en la nuestra gestión se hicieron versión confidencial una línea y a veces el hecho de poner 45 páginas también te da la idea de qué tenía y qué no tenía una versión confidencial de algo creo que hay muchas cosas que podemos hacer todavía y repito en la gestión anterior no se hizo y ojalá que en esta lo logren hacer pero son cosas menores que yo creo que no inciden en la pandemia o la escasez eventual de recursos hay gente muy valiosa en la comisión simplemente invito a que tratemos de dejar nuestro organito de arena en lo que hace a la transparencia porque uno puede decir que mientras que no haya disidencias que yo las festejo y eso he votado muchas veces en soledad que entre paréntesis no están publicados esos dictámenes y me pregunto son actos un funcionario público deberían estar públicos los dictámenes de todos los vocales salvo cuando haya cuestiones confidenciales por ejemplo la 1409 está dictaminada la 1690 hay un montón pero no quiero entrar en detalles digo yo abogo y yo quiero agarrar el monopolio de la charla pero me gustaría poder trabajar desde donde nos toque a cada uno en esto hoy yo no estoy prácticamente actuando en la comisión en temas de expedientes pero conozco muy bien la cocina y creo que todavía es un debe enorme enorme que tenemos en un mínimo grado de transparencia y publicidad de los actos si hay algún dictamen que no está subido en el sistemita por supuesto que el dictamen incluye todos los votos eso es así es un problema de sistema o de digamos de falta de ocupación que de decisión de no hacer transparente lo poco que se puede hacer transparente que es justamente mostrar los dictámenes así que después si querés avísame o mandame cuáles son algunos que faltan y los subimos eso pero por ahí están y no lo encontrás porque tampoco es fácil el sistema pero bueno sí de vuelta no quiero monopolizar pero hay algunas algunos votos y algunos dictámenes y resoluciones inclusive no publicadas que quizás no en esta gestión que yo diría que no no creo que merezcan calificarlos de error pero bueno es otra charla e insisto es uno de los grandes desafíos que tenemos en autoridad gobierno que sea a veces tiene ciertas presiones que también las entiendo pero tenemos que mejorar en eso ahí lo que podemos hacer entiendo es que desde los diferentes estudios o todos los actores que estamos involucrados si sabemos qué resoluciones no están porque hemos participado en esas transacciones o en esas conductas preparar un listado y acercártelo Rodrigo como para que lo tengan inhibe a ver quiero reiterarles algo sobre todo por lo último que dijo Pablo nosotros asumimos que lo que lo anterior estaba cargado y comenzamos a cargar las decisiones digamos de nuestra gestión no no hicimos una revisión hacia atrás ni ni mucho menos que si 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 hay blancos por supuesto que está bien cubrirlos así que está bien Gabriel pasen no lo que falten entiendo que es un proceso que si el documento está en PDF es un proceso más o menos sencillo de la carga y así es no veo que alguien más haya levantado la mano y si ya habiéndonos pasado de la hora que nos habíamos comprometido si nadie tiene nada más me parece que quedamos por terminado esto y vuelvo a poner para tu análisis Rodrigo la posibilidad de usar todo este equipo que tenemos metido en la comisión del colegio para ayudar en lo que se pueda principalmente la parte que mencionaste el área normativa también obviamente podemos ayudar ahí en la redacción y en corregir o dar sugerencias en un montón de cosas así que muchísimas gracias lo tomamos la comisión es de todos por supuesto así que bueno gracias por estar ahora y estar siempre muchas gracias y bueno feliz año para todos imagino que nos veremos igual en algún momento con el resto pero si no nos vemos nos vemos el año que viene chau feliz año cuídense gracias muchas gracias chau chau feliz día